Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Seguimos con el segundo DLC del juego y ahora se nos han desbloqueado dos misiones. La huida del clan Jiga y la princesa y el rey. Voy a empezar por esta. Vamos con el maestro Kog. Y nuestras misiones de recuerdos son vencer a todas las iras de Ganon, ejecutar un contraataque con el módulo Sheikah contra la ira de Ganon y una desconocida. Vamos a ello. Tras sufrir el ataque de los ayudantes de los elegidos, que habían venido del futuro, y del ejército de Hyrule, el vidente traicionó al clan Jiga y sacrificó a sus miembros para acrecentar el poder de Ganon. Tras tamaña traición y con el clan Jiga a punto de desaparecer, el maestro Kog y Sog, su mano derecha, consiguieron escapar a duras penas de la aniquilación. Los secuaces del vidente, entre los que se encontraban los aberrantes seres que atormentaron a los elegidos, iban pisándoles los talones. ¿Cómo acabará esta huida desesperada? ¿Cómo acabará esta huida desesperada? ¿Cómo acabará esta huida desesperada? ¡Esto no tiene que ser! ¡Qué chiste! ¡Se me da miedo! Tenemos un capitán y un oficial que nos sigue. Todos heridos. Es verdad, no tengo la piedra, así que es un poco en desventaja. Técnica que llega al canto. ¡No hay escapatoria! Puedo elegir entre hielo y trueno para atacar en el agua. ¡Terminan! ¡Soy el mejor! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Técnica de Higa Alcanto No hay escapatoria No tengo miedo ¡Achichamarse! ¡Soy el mejor! 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 ¡Técnica de Higa Alcanto! No hay escapatoria ¡No hay escapatoria! ¡Soy el mejor! 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 ¡Gracias! Yo no sé cuántos oficiales y cuántos capitanes me siguen. ¿Veis ese brillo de ahí, chicos? Eso es la Piedra Seika. ¿Veis ese es el Back? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora mismo hay que volver atrás para completar la misión secreta. Como veis hay una sombra Una de las ilusiones que ha aparecido está aquí detrás Está atacando al oficial que se ha quedado ahí ¡Maestro Kopp! ¡Soy el mejor! ¡Alto! ¡Isera! ¡Esto no quedará así! ¡Soy el mejor! ¡Iegustín! Vale, ahora sí que tenemos que volver atrás O sea, seguir avanzando Ya estoy aquí, chicos ¡Toma ya! ¡Qué oportuno! ¡Ah, es de Frodo! ¡Ah, es de Frodo! ¡Ah, es de Frodo! ¡Ahora se listo! ¡Soy el mejor! ¡Con poquito! ¡Alto! ¡Un poco de hielo! ¡Soy el mejor! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡ih Bayern! ¡Vamos! 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 ¡ clearer este Battery! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pesado sony! ¡Qué pesado sony! ¡Técnica llega al canto! ¡No hay escapatoria! ¡Alto! ¡Ya puedes controlar a Sof! ¡Ni un paso más! ¡Ya veréis, Sof es la polla! ¡Es fuertísimo! ¡Fío! ¡Así! ¡Explosión! ¡Vamos! ¡Madre! Ok. La ira del rayo está ahí y la otra está ahí, la del viento. ¡Témpano! ¡Ni un paso más! El momento ha llegado. ¡Sin piedad! ¡Mis disculpas! ¡Así! ¡Explosión! Vale, primera misión completada. ¡Sin piedad! ¡Vamos! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Madre mía ¡No veo nada! Bueno, excelente No es nada Qué útil Se acabó el juego Uff Uff Cáu No 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 Ahí tenemos a la del viento ¡Sin piedad! Mis disculpas ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! Sí, pensé que la del fuego ya estaba. ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! Estaba mejor en casita. La sabia joven del clan perpetuará mi legado. Buena jugada Maestro Kong Nadie me tira 전략 ¡Soy el mejor! ¡Ahora! ¡Alto! ¡No tengo miedo! ¡Ahora debemos! ¡Katapum! ¡Por poquito! ¡No hay escapatoria! ¡Alto! ¡Sí, maestro! ¡Sin piedad! ¡Mis disculpas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y un paso más! ¡Exalte! ¡No tengo palabras! ¡No tengo palabras! ¡No tengo palabras! ¡Ni un paso más! ¡Vamos! ¡Ven para acá! Ven para acá que quiero luchar al campo abierto Que ahí es muy difícil Un paso más Ahora, venga ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah Ah, ah Ah Ni un paso más Así, ¡explosión! ¡Se acabó el juego! ¡Ya me pudo, Asap! ¡Hora de voz! ¡Me encanta! ¡No! ¡No me pudo, Asap! ¡Uff! Esto ha sido complicado, ¿eh? ¡Maldición! Aunque no ha quedado ni uno vivo ¡Maldición! Maestro, dejadme aquí. ¡No digas adneces! Por favor. Comida. ¿Y esta rata? Maestro, ¿cómo...? ¡Qué siestecita más rica! ¡Lave! ¡Oh! 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 Estás canino, ¿eh? Anda, come. ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volver el favor! ¿Te enteras? ¡Malditos! Maestro Kog, debéis sobrevivir. Como sea. ¡Malditos! ¡Corred! ¡Rápido! ¡No! 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 Estamos ahora en paz. Pobre Soh Ahora que le podemos controlar, muere Me da penilla Soh Mano derecha del maestro Koh Jefe de alto rango del clan Jiga Es un militar muy disciplinado que asume las labores organizativas del clan En lugar del perrizoso maestro Koh Pues hemos conseguido las tres Al final pensé que habían matado a mis aliados, pero no Bueno, es que creo que les han matado después de conseguir a Soh Así que Pues nada chicos En el próximo episodio hacemos el siguiente nivel Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego A jugar ¡Gracias! Bien